Bueno, Intendente Raúl Rufaíl, bueno, se han sucedido hechos vandálicos en el departamento, ¿qué opinión le merece esto? Reflexión, pedido especial hacia la ciudadanía. Sí, es lamentable, porque son los lugares de usos múltiples, de uso de todos los vecinos, de toda la ciudadanía. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos porque cada cosa que se hace es con el esfuerzo de todos los sanmartinianos. Entonces, para poder disfrutar y para poder de alguna manera desarrollarnos en las actividades recreativas, en los espacios verdes, como en los contenedores, para tener ordenado todo lo que es el tema de basura, de residuos, tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía que nos ayude en la prevención de estos actos vandálicos y tener siempre la premisa que la educación, desde el punto de vista de la civilidad, es lo que nos hace crecer como ciudadano y como departamento. También han sufrido hechos vandálicos, por ejemplo, las nuevas luminarias, con todo el esfuerzo que esto conlleva, ¿no? Y tanto pedido por los vecinos, y en cuestión de segundos hay hechos vandálicos y se quedan sin nada. Sí, es increíble, es un grupo minúsculo, pero ocasiona muchos daños a toda la ciudadanía. Les pido, por favor, que no destruyan, y se lo digo como primer servidor público y en nombre de todos los vecinos de San Martín. Es momento que, entre todos, construyamos un mejor San Martín para tener una sociedad más justa, que podamos disfrutar de las cosas que va haciendo el municipio con los recursos de los sanmartinianos. Gracias.